Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dere Piña, historias de bloqueada intelectual. Hace unos días, para ser exacto, el 8 de marzo, se estrenó la película Captain Marvel, conocida en América Latina como la Capitana Marvel. Resulta que esta película tiene un trasfondo que va mucho más allá del mismo cómic. Y lo digo así como misterio porque es así. Hace muchos años, por allá en la década de 1930, a finales, exactamente en el año de 1939, existía una pequeña editorial de cómics llamada Fawcett Comics, que era la competencia que tenía directamente DC Comics, que en esa época era una cosa como se llamaba, bueno, creo que era National Comics, la compañía que había antes de la reconocida detective de cómics. Ellos sacaron un personaje llamado Captain Marvel, que era muy parecido a Superman. O sea, me refiero en cuanto al dibujo, no al contexto de la historia, que la historia era distinta, porque pues ustedes saben que Superman es un sobreviviente del planeta Krypton, que vino en una cápsula haciendo bebé a la Tierra. En cambio, esta era una historia muy distinta, que se trataba de Billy, un niño que había adquirido unos poderes que le había dado un hechicero. Cuando pronunciaba la palabra mágica chaza, se convertía en un superhéroe, invocando los poderes de varios dioses o héroes mitológicos. Más o menos fue sacado de algunos de la Biblia, otros de la mitología griega. Y él así se convertía en el Capitán Marvel. Entonces, al parecer a la gente de DC Comics, no les gustó que este personaje podía ser de las suyas, podía acabar con su Superman, son muy parecidos como pueden observar. Entonces, se entabló una demanda judicial, pues llegó hasta el litigio, y en el 52, pues, la justicia falló a favor de DC. Así las cosas. Tuvieron que empezar como a buscar otras alternativas, porque pues con la demanda, José había perdido plata, y empezó como a dejar esto en stand-by. Lo mismo sus otros personajes. Y pues, DC Comics. Aprovechó esta situación, y posteriormente se quedó con todos los derechos de los personajes, incluyendo, pues, al Capitán Marvel. Luego, pues, en los años 60, el señor Martin Goodman había cambiado el nombre de su empresa, de Timberley Comics, a Marvel Comics. Y tenía un familiar suyo que trabajaba, que era su editor jefe, que era Stanley, quien dijo, pues, nosotros hemos venido registrando todo lo que se llama Marvel, porque es nuestro aseo, y esta gente tiene un Capitán Marvel. O sea, ¿cómo va a ver un Capitán Marvel en nuestra competencia directa, que es DC Comics? Entonces, ellos, ahí por dárselas de abeja, en el año de 1967, sacaron su propio Capitán Marvel, que era una alienígena de raza Krik, quien, pues, había simpatizado mucho con los habitantes de la Tierra, y decidió irse de los Krik, para ayudar a los habitantes de la Tierra. Como, pues, yo sé que no es de conocimiento de muchos, les voy a explicar lo siguiente. Resulta que la protección que brindan las marcas es distinta a la de los derechos de autor. Digamos, el problema que hubo entre Fawcett Comics y DC Comics sobre el Capitán Marvel fue una cosa de derechos de autor, porque el dibujo del Capitán Marvel se parecía mucho al de DC Comics, a Superman. Entonces, por eso, fue acusado de plagio, porque era muy parecido, estéticamente, era muy parecido con capa y todo, sino que no tenía una S, sino un rayo en su pecho. El caso con DC Comics y Marvel Comics sobre el Capitán Marvel es una cuestión de marca. Las marcas, según la legislación, se tienen que renovar y tienen que ser explotadas económicamente, dependiendo de la legislación, 10 o 20 años. Entonces, Marvel tenía que sacarle el provecho a todas sus marcas y dijeron, mire, nosotros tenemos una marca registrada en Marvel y ellos tienen un superhéroe llamado Capitán Marvel, pero, o sea, digámoslo así, no hacen parte de nuestra marca y nuestra marca está registrada y lo registra el marco a ellos, pues obviamente se deben respetar, más que están en la misma línea que ellos aprovecharon eso, que están en la misma línea de la clasificación de Nisa, de historia detrás de comics, de todo este tipo de productos. Entonces, así las cosas ellos aprovecharon y sacaron el Capitán Marvel que les acabé de mencionar. Luego empezaron las disputas legales y el Capitán Marvel de Marvel Comics no tenía mucha popularidad, es más, tenía más popularidad el que recientemente había adquirido, bueno, recientemente no, en los años 50 había adquirido DC Comics teniendo en cuenta que se había quedado con los derechos de Fawcett Comics y le había colocado digamos Chazán al título del cómic que eran las palabras mágicas que él pronunciaba para convertirse en el Capitán Marvel pero le había puesto en letra pequeña el auténtico Capitán Marvel. Esto no le gustó mucho a Marvel y comenzaron de nuevo las acciones legales y váyase para el tribunal y váyase para el juzgado y aquí, y nuevase aquí y nuevase allá pero nada que hacer porque este superhéroe creado por Marvel Comics no estaba pegando el Capitán Marvel como que no que pues él moría pero pues ella utilizaba ese ADN de la raza Kripp del Capitán Marvel y se convertía en el nuevo Capitán Marvel como decimos aquí en Latinoamérica Capitana Marvel tengan en cuenta que en inglés no existe género para Capitán aquí sí aquí es Capitán y Capitán entonces por eso se convirtió en la Capitana Marvel teniendo mucho más éxito desde 1982 pero tengan en cuenta que primero se llamó Miss Marvel la señora Marvel y que pues escribía también antiguamente Mar un guión Bell pero pues nosotros en la tierra según el cómic lo pronunciábamos como Marvel y así fue como poco a poco después de muchas disputas legales se fueron quedando con este nombre de Marvel ahora para el 2012 la gente de DC y ahí saben que nuestro personaje ya no se va a llamar más Capitán Marvel o Capitán Marvel sino que se va a llamar Chazán entonces el cómic todo se empezó a llamar Chazán recuerden que entre poco también van a estrenar la película de Chazán espero que les haya gustado este video ya saben me pueden seguir por mis redes sociales todo lo que diga Dere Piña soy yo también Dere Piña y por que pueden buscar pues ya saben que sea propiedad intelectual porque creo que también hay doctores Piña pero son médicos yo soy abogado bueno nos vemos en una próxima oportunidad y si les gustó su like y por favor suscríbanse a mi canal